El telescopio espacial James Webb lleva año y medio en el espacio. Las imágenes que toma del universo nos cautivan con impresionante belleza y resolución. Sin embargo, aunque suene contradictorio, a menudo es lo que el Webb no ve lo que le permite arrojar luz sobre el funcionamiento interno del universo. Esto de ver sin ver puede sonar extraño, pero es la base de gran parte de la observación moderna del universo. Gracias a ingeniosas técnicas, nos permite comprender la composición química de las nubes moleculares, de las atmósferas de exoplanetas y la existencia de anillos alrededor de asteroides de nuestro sistema solar. Gracias a su sensibilidad y precisión sin precedentes, el James Webb está en una posición privilegiada para aprovechar todo su potencial. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. En este segundo vídeo sobre el James Webb te mostraré el impresionante poder de ver sin ver para ampliar nuestra comprensión del espacio que nos rodea. Comencemos con esta imagen de NGC 346, un cúmulo de estrellas y nebulosa asociada que se encuentra en la pequeña nube de Magallanes, a 210.000 años luz de nosotros. NGC 346 es interesante porque las condiciones y la cantidad de metales encontrados en esta zona son similares a las condiciones existentes 2.000 millones de años después del Big Bang, en un periodo altamente energético de la historia del universo conocido como el mediodía cósmico. En esta época se formaron rápidamente innumerables estrellas y galaxias. Mediante su estudio, los científicos pueden hacerse una mejor idea de cómo podría haber sido el mediodía cósmico. Pero, ¿cómo se sabe la composición metálica de estos bellos remolinos de materia estelar? Un método es observando las bandas de emisión. Cuando los gases se calientan, por ejemplo cuando los ha calentado una estrella, sus átomos intentan disipar ese calor emitiendo radiación. Sin embargo, por razones que tienen que ver con la mecánica cuántica, en las que no profundizaremos aquí, cada átomo solo puede emitir radiación en una longitud de onda específica y única, como una huella dactilar. Si conocemos las longitudes de onda de la luz emitida por el oxígeno, podremos identificar cuando el oxígeno sea la fuente de cualquier luz que encontremos. Así, al ver esta luz, el Webb tiene una idea de la composición química de esta nebulosa. El James Webb es especialmente adecuado para investigar nebulosas como estas, ya que el infrarrojo es capaz de atravesar las nubes de polvo y ver lo que hay en su centro. La sensibilidad del Webb le permitió detectar detalles nunca antes vistos, incluidos pequeños discos de polvo que se estaban formando alrededor de protoestrellas, marcando potencialmente el nacimiento de planetas. Sin embargo, se trata de métodos estándar de observación. Empecé este vídeo hablando de ver sin ver, y cuando se trata de astronomía, no basta con mirar la luz que emiten los objetos. Por ejemplo, recientemente el James Webb tomó esta imagen. Se trata de una nube de hielo. Más concretamente, se trata de la nube molecular Camaleón 1, otro vivero de estrellas. Como puedes imaginar, una nube de hielo no tiene suficiente calor como para irradiar luz. Así que aquí los científicos tienen que utilizar una técnica diferente para desvelar su composición química. Pero gracias a la penetrante visión de Webb, se puede emplear un método diferente. Como he dicho antes, cuando los átomos se excitan, liberan radiación. Pero este proceso también funciona a la inversa. Cuando átomos fríos son alcanzados por radiación, pueden excitarse. Absorben la energía y se calientan un poco. Esto tiene una implicación. Significa que si haces pasar un espectro continuo de luz a través de una nube de gas y ves qué frecuencias de luz bloquea, sabrás qué elementos componen esa nube, como si los calentaras y estuvieran irradiando. Esto es lo que quiero decir con ver sin ver. Por supuesto, depende de la luz que atraviese la nube. Esto ocurre gracias a todas las estrellas que emiten luz desde detrás de la nube oscura de Camaleón 1. La luz emitida por las estrellas es mucho más variada que la luz emitida por gases específicos, ya que los objetos sólidos emiten fotones bajo reglas diferentes a las de los gases. Esto proporciona una fuente de luz continua con la que comparar las bandas de absorción. Sin embargo, hay un problema. Para objetos tan grandes como una nube molecular, pueden ser demasiado densos para que la luz estelar pueda penetrar. Aquí es donde entra en juego la potencia del James Webb. Gracias a su sensibilidad sin precedentes, los científicos han podido detectar por primera vez la luz de estrellas lejanas a través de la espesa nube de Camaleón 1, desvelando su composición química. Lo que descubrieron fue una sorpresa. La nube oscura Camaleón 1 no solo contiene hielo de agua, sino algunos de los componentes básicos de la vida, amoníaco, metano y metanol. Esto significa que las estrellas y los planetas que algún día se formen en esta nube helada comenzarán su andadura con sustancias químicas bastante complejas. Y si esto resulta ser común, es mucho más probable que haya mundos capaces de albergar vida dispersos por todo el universo, disminuyendo la probabilidad de que estemos solos en él. La espectroscopía, la ciencia que estudia la composición química de los objetos a partir de sus bandas de absorción, es una herramienta muy versátil y abarca mucho más que las nubes moleculares o nebulosas. También podemos aprender mucho sobre las atmósferas de los exoplanetas. El Webb pudo descubrir la composición química de uno de estos exoplanetas, WASP-39b, del tamaño de Júpiter y a 700 años luz de nosotros. Lo captó al pasar por delante de su estrella. La luz de la estrella se filtró a través de la atmósfera del planeta, donde los gases absorbieron la luz en determinadas frecuencias, dejando así su rastro. El James Webb detectó dióxido de azufre en la atmósfera de WASP-39b, la primera vez que se había visto este compuesto en una atmósfera fuera de nuestro sistema solar. El Webb también proporcionó un desglose completo de todas las demás sustancias y elementos presentes, incluido algo de vapor de agua. La espectroscopia, por impresionante que sea, ni siquiera es la única forma que tiene el James Webb de hacer descubrimientos sin ver. Existe un segundo proceso, conocido como ocultación, que los astrónomos han estado utilizando durante el último siglo. En lugar de buscar la composición espectroscópica de la luz de las estrellas, la ocultación consiste en observar el brillo de una estrella a lo largo del tiempo. Observando el repentino oscurecimiento de una estrella, los científicos pueden discernir la presencia y las características de los objetos que pasan por delante. Y el James Webb es muy bueno detectando estos oscurecimientos. En nuestro sistema solar, entre Saturno y Urano, se encuentra un asteroide bastante inusual llamado Chariclo. Tiene 250 kilómetros de diámetro y es el mayor de los asteroides conocidos como centauros, que suelen orbitar entre Júpiter y Neptuno. Sin embargo, ese no es su mayor atractivo. Chariclo es impresionante porque en 2013 se descubrió que es uno de los cinco objetos de nuestro sistema solar que tiene anillos. Durante mucho tiempo, los científicos no creyeron que objetos tan pequeños pudieran albergar anillos. Incluso ahora no están seguros de si estos anillos solo están aquí porque son relativamente nuevos, formados en los últimos millones de años, o si algún fenómeno gravitatorio parecido a las lunas Pastor los mantiene en su sitio. El James Webb puso a prueba su capacidad intentando detectar estos anillos cuando Chariclo pasó por delante de una estrella lejana. No fue tan fácil como parece, se necesitan predicciones extremadamente precisas para saber dónde orbitará Chariclo y qué estrella observar. Dado el tamaño de los objetos en el espacio, el más mínimo error impediría observar la ocultación. Dicho esto, el Webb fue capaz de divisar Chariclo y sus dos anillos cuando pasaban por delante de la estrella, observando la ocultación del asteroide y cada uno de los anillos, como puedes ver en este vídeo. Los anillos eran demasiado pequeños para ser captados directamente por el James Webb, pero gracias a la repentina atenuación de la estrella, Webb pudo distinguirlos con claridad, y se cree que orbitan a unos 400 kilómetros del propio Chariclo. El mayor de los anillos tiene 6,9 kilómetros de ancho, y el más pequeño, tan solo 120 metros. Aún no está claro de qué están hechos, pero el James Webb pudo detectar hielo de agua en el cuerpo principal de Chariclo. Con nuevas observaciones, podrá salir a la luz más información sobre los anillos. Y hablando de anillos, hay otra imagen que quiero mostrar. Se trata de una que me pareció espectacular, los extraños anillos de Wolf-Rayet 140. Estos anillos rojizos no se parecen a nada que hayamos visto antes en el espacio. Los astrónomos que los vieron por primera vez pensaron que algo andaba mal con sus equipos. Parecen más las ondas de un estanque o los anillos de un árbol que un objeto interestelar. Y sin embargo, estos anillos representan en realidad más de 100 años de un fenómeno verdaderamente increíble. En el corazón de estos anillos se encuentra un sistema estelar binario. Cada ocho años, las dos estrellas que se encuentran en el centro de este sistema orbitan cerca la una de la otra, y sus vientos estelares interactúan de tal manera que expulsan un nuevo anillo de polvo hacia el espacio. Hay al menos 17 anillos, lo que significa que este proceso se ha estado produciendo una vez cada ocho años durante los últimos 130 años aproximadamente. Es un fenómeno descomunal. El anillo más lejano abarca 70.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Los detalles que ha podido captar el Webb son increíbles. Anteriores observaciones indicaba que podría haber un anillo, pero era increíblemente borroso en comparación con la resolución captada por el James Webb. Estos anillos fueron de gran utilidad para los astrónomos, ya que brindaron la oportunidad de documentar espacialmente las composiciones químicas de los anillos de Wolf Rayette 140 a lo largo del tiempo. Gracias a estas sondas, los científicos descubrieron lo que creen que son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los hubs se conocían desde hace tiempo. Contribuyen a la formación de estrellas y planetas, pero su origen ha sido durante mucho tiempo un misterio. Ahora, gracias a este descubrimiento del James Webb, las estrellas binarias Wolf Rayette han aparecido como una posible fuente de este crucial compuesto. Y solo fue posible gracias a la espectroscopia y a la capacidad del James Webb para ver y no ver con increíble detalle. Sin duda, el James Webb hará muchos más descubrimientos. Un telescopio tan potente puede captar imágenes con una claridad muy superior a la de cualquier telescopio espacial anterior. Pero me parecía importante subrayar que no todos los descubrimientos del Webb son imágenes impresionantes del cielo nocturno. Muchos de sus mayores avances residen en los minúsculos detalles ocultos de cosas que no se ven. La luz que no aparece cuando cabría esperar. Lo que indica la presencia de sustancias químicas u objetos celestes ocultos. Porque no siempre se trata de lo que se ve. A veces, lo que no se ve es lo más significativo. Esto ha sido Astrum Español con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.